¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy traigo muchísimas sorpresas Si es que quieres conseguir Un DLC 8 gratis Para ti Para que juegues a Dragon Ball Xenoverse 2 Con tu DLC 8 Con tu mapa del torneo de poder Tu Gogeta, Super Saiyan Blue Tus misiones super secundarias Que no me sale la palabra Y tu Broly Full Power de Dragon Ball Super Pues este es el vídeo Quédate porque aparte De traeros una nueva transformación Os voy a traer un sorteo Gracias a un amigo Que lo va a petar y participar Es muy, muy, muy sencillo ¿Qué tienes que hacer antes de nada? Darle un buen like a este vídeo Para que te enteres De las bases del sorteo Pero nosotros vamos a nuestro vídeo A lo que importa Hoy vamos a hablar De esa transformación Junto al Super Saiyan God Que también se está filtrando El Super Saiyan 4 Lo vamos a probar aquí Lo vamos a tener en el canal Y en los siguientes vídeos Vais a poner ver Las transformaciones Con las que voy a ir jugando Y nada chicos Mi nombre es Marc Bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Y al sorteo Del DLC 8 Bien Saiyans Como prometí En el vídeo anterior Pues bueno Pues conseguimos El Super Saiyan El Super Saiyan Por así decirlo God ¿Vale? Que es la transformación Que por así decirlo Dicen que va a salir En el DLC 9 De Dragon Ball Xenoverse 2 Pero hoy Está activo Un sorteo Del DLC 8 De Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Cómo se consigue Este DLC? ¿Cómo puedo participar? Pues bueno En la descripción Te voy a dejar el link Que se va a llamar Participa en el sorteo Vais a entrar en el link Y vais a tener que rellenar Unas cositas En las cuales Pues bueno Pues se va a aparecer Que sigáis a Titan En el canal de Youtube Que me sigáis a mi Que me sigáis en Twitch Y en Twitter Cuando completéis eso Cada casilla que completáis Tendréis Más posibilidades De participar en el sorteo Y ganar El DLC 8 Y única y exclusivamente Lo que tenéis que hacer Es esperar A que se finalice el sorteo Creo que se finaliza El 28 O el 3 de marzo Lo anunciaré por aquí Cuando vaya a acabar el sorteo Y con paciencia Esperar Cuantas más personas Participen Más oportunidad tendréis De ganar El DLC 8 Gratis Para cualquier plataforma Y para cualquier país De Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy Ahora Después de decir esto Las bases del sorteo Lo repetiré Al final de este vídeo Lo tendréis en la descripción Vamos a enseñaros La transformación Esto va a ser bastante Bastante épico ¿Vale? Va a ser bastante épico La transformación Super Saiyan 4 Esa transformación Que dicen Que va a salir aquí En el canal En el DLC 9 De Dragon Ball Xenoverse 2 Y que no está muy claro Pero nosotros Vamos a probar Aquí En el canal Para todos ustedes Bien Antes de nada Me gustaría cambiar Algún tipo de habilidades Tengo la ropa de Goku Perfecto Me gustaría cambiar Algún tipo de habilidades Como ese rayo De la muerte del emperador Bueno no Ira divina Vamos a cambiar Ira divina Requiem de la destrucción Super Jamehameha negro Castigador de almas Jamehameha de una mano Jamehameha de una mano Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer Ahora mismo? Pues probar Esta transformación Primero como ayer Nos vamos a ir al modo Pues bueno Como cuando subíamos Nos vamos a ir al modo Entrenamiento Y allí en el modo Entrenamiento Vamos a probar Esta transformación A ver Si está bien O si está mal Y quiero que me digáis En los comentarios Si preferís La Super Saiyan God O la Super Saiyan 4 ¿Vale? En cuanto a una formación Vamos a coger Nuestro personaje Vamos a seleccionar Por ejemplo A Vegeta Tengo bloqueado El mapa del torneo de poder Así que como nos vamos Entrenando Nos vamos a ir A la cámara Hiperbólica del tiempo Y Las canciones me encantan Son realmente brutales Y realmente increíbles Bueno Quiero daros en el canal La oportunidad de ganar Un DLC 8 gratis Porque creo que Os lo merecéis Y creo que Después de tanto tiempo Dije que iba a hacer Un sorteo Y bueno Aquí os enseño Un sorteo ¿No? Bien Para empezar Vamos a ir A pegar una paliza A Vegeta Ahora con el Jump Force Se me está girando La pinza Y realmente Los controles Los confundo Quiero deciros Que en Twitch Me podéis seguir Tenéis el canal En la descripción ¿Vale? De Twitch Lo tenéis en el canal En este mismo vídeo En la descripción Quiero deciros Que estamos jugando A Jump Force En el canal de Twitch Y nos lo estamos pasando Realmente genial ¿Vale? Vamos con la transformación Super Saiyan 4 ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo sé yo Que soy un Super Saiyan 4? Super Saiyan 2 Me ha asustado ¿Eh? Me ha asustado Super Saiyan 3 Vale ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¿Qué? Super Saiyan 4 Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Madre mía ¡Qué brutalidad! Me ha asustado Digo ¿Qué es esto? Increíble Vamos a volverlo a hacer ¿Vale? Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Super Saiyan 4 Super Saiyan 4 Es que ¿Qué voy a decir? Además tenemos el puño Super Dragón Que a ver cómo queda ¡Brutal! Esta transformación no es canon ¿Vale? Pero podría entrar Podría entrar dentro de De las transformaciones Canones Si se lanza una versión En la nueva serie de Dragon Ball Super No lo sé Pero las transformaciones Que más fuerza han cobrado En el DLC 9 Es el Super Saiyan God Y el Super Saiyan 4 Y quería traerla Al canal ¿Vale? Quería traerla Sí o sí Al canal Y vamos a jugar En el planeta Tafel No sé si tengo a Baby Aquí puesto ¿Vale? Desbloqueado No lo tengo desbloqueado A Baby Aquí Vale Pues Alguien de GT Alguien de GT Super G-Shing Long En el planeta Tafel Super G-Shing Long Lo veo en el planeta Tafel Super mega épico No sabía yo esto No sabía yo esto Hay que me la habéis liado Hay que me la habéis liado Con la transformación Super Saiyan 4 Vamos a intentar conseguirla Aunque creo yo Que no va a ser Nada fácil Vale Vale Ven para acá Dejame en paz Super G-Shing Long Fuera Déjame cargar el Ki No se ha pesado Vale Vamos allá Vale Vamos a ver fuera No Vale Ahí va Super Saiyan 4 De repente Vale Ya sé cómo transformarlo Super Saiyan 4 De repente Si le das Si spameas la transformación Sale de golpe Lo he reventado Lo he reventado Mierda Vale Vale Lo tengo ahí Lo tengo ahí Me ha dado Vale 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 No creo que me vaya a ganar No creo que me vaya a ganar Sería para cagar en un vaso Menos de resistencia Me he cagao Me he cagao vivo Me he cagao vivo Pues Saiyans Esta es la transformación Super Saiyan 4 Para todos ustedes Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y recuerdo el sorteo Lo tendréis en la descripción Para ganar un DLC 8 Gracias a TitanCraft Vais a poder entrar al link Y empezáis a darle caña Al sorteo No olvidéis seguirme en Twitch Que lo tenéis en la descripción De este vídeo Para que verme jugar En el Jump Force Bocai 3 Tenkaichi 3 Muchísimos juegos En Jump Force Y nos vemos En un siguiente vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau